El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha hecho pública esta semana una nueva convocatoria del programa Aprendicex, promovido por la Junta de Extremadura para personas desempleadas y que en esta ocasión se desarrollará íntegramente en esta ciudad. El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, como bien dice, ha pedido a la Junta de Extremadura un nuevo programa de Aprendicex, nos lo han concedido, en este caso va dirigido para gente joven, el que se sigue realizando en Jerez de los Caballeros, o Conjunta Higuera de la Real, son para mujeres mayores de 45 años y en este caso serán para chicos y chicas que sean mayores de 16 años y menores de 25 años o menores de 30 años que tengan algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%. De alguna manera este programa va dirigido para que una vez que finalicen estos chicos y estas chicas puedan acceder al mercado laboral. En este caso la especialidad va a ser atención sociosanitaria a personas en domicilio y, bueno, pues de alguna manera las prácticas que tengan que realizar estos chicos y estas chicas. Lo bueno que tenemos es que el Ayuntamiento las prácticas las van a realizar desde los SSB, los Servicios Sociales de Base de Jerez de los Caballeros, y realizarán las prácticas con los usuarios y usuarias que tenemos en el programa de ayuda a domicilio. Las inscripciones, las solicitudes las pueden recoger en la Oficina de Igualdad y Empleo o en la propia Universidad Popular de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el lugar de entrega de las solicitudes en el propio SSB de aquí de Jerez de los Caballeros y el plazo de entrega es entre el 6 y el 18 de noviembre del 2015. Los documentos que tienen que adjuntar estos chicos y estas chicas que quieran inscribirse son la fotocopia del DNI, el certificado de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una fotocopia de titulación académica y el certificado de la discapacidad en el caso en el que exista algún tipo de discapacidad.